Hola, soy Lili de Recetas Simples y bueno, hoy a pedido de una de las suscriptoras que me había preguntado qué jabón le podía hacer al hijito, que tiene problemas en la piel, bueno, aparte de decirle qué jabón le podía hacer de los que tenía en el canal, le dije que iba a hacer un sindet, que es lo que voy a hacer hoy, que es un jabón sin ser jabón, no vamos a usar soda cáustica para hacerlo, y que lo iba a poder usar enseguida y lo iba a tener mientras tanto hacia el otro y esperaba que se cuide. Bueno, yo lo hice, bueno, elegí la lavanda, ahora van a ver, y avena, le puse aceite esencial de rosas porque me encanta la combinación de lavanda con la avena, con el aceite esencial de rosas, la combinación de los dos perfumes, a mí me encanta, pero bueno, si lo hacen para chicos, no le pongan aceite esencial, ya con la lavanda va a estar bárbaro, yo ya después les voy a explicar, pueden usar manzanilla si no tienen lavanda, bueno, así que bueno, pieles sensibles, pieles con problemas, ideal o para limpieza de la cara o como para el cuerpo, así que vamos a ver cómo se hace. Para hacer nuestro sindet de lavanda para pieles delicadas y sensibles, se puede usar para chicos también, yo en realidad, bueno, como les dije, este video lo voy a hacer porque hay una de las suscriptoras que tiene el nene con problemas de piel y bueno, como le va a hacer el jabón, el que tengo en el canal de miel y bueno, y no quería, hasta que se le cure el jabón, le digo, bueno, deja que yo hago un sindet que tengo que hacer videos y bueno, por lo menos lo ve y puede ir adelantando con esto, a ver cómo le resulta. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero, elegir el tipo de SSI que vamos a usar. Yo voy a usar este en polvo, pero porque lo tengo y lo quiero terminar, porque yo ahora compré este, que compré un par de paquetes porque la verdad que a mí me encanta, me gusta mucho más este que viene así en pellets, en chiquitos, como en piedritas y con un palo de amasar en una bolsa o en un ziploc, fíjense cuando en el canal yo tengo varios videos, prefiero molerlo yo, porque la verdad que este se ablanda, queda blando. Entonces, como también muchas de ustedes me preguntan qué hacer cuando un shampoo, porque es más o menos la forma de hacer un shampoo, es muy parecido y es más, lo pueden usar como shampoo también. Entonces, vamos a matar dos pájaros de un tiro, les voy a explicar cómo, cuando les queda, para que no les quede blando con este SSI polvo, qué le podemos hacer, que yo siempre les digo en los comentarios, le vamos a agregar algo que lo endurezca y puede ser alcohol cetílico o ácido estiárico. Yo prefiero el alcohol cetílico, me gusta más como queda, más que nada en los shampoos. Bueno, 10 gramos le voy a poner, yo abajo igual les voy a dejar la fórmula, un poquito más. Le voy a agregar 10 gramos de alcohol cetílico. Entonces, ¿qué otra cosa? En lugar de usar agua, como usamos para el shampoo, voy a usar betaina de coco. Betaina de coco yo le voy a poner. La que no tiene betaina de coco, no se haga problema, le pone los 10 gramos de agua, agua destilada. No hay problema en usar agua. ¿Tienen betaina de coco? Bueno, usen betaina de coco, ¿por qué? Pues les da un poquito más de... le va a dar un poquito más de espuma. Yo lo voy a agregar acá, pueden agregarlo al final como quieran. Yo, la verdad, cuando lo hago agrego todo junto. Esto por un lado lo voy a llevar a baño María, es más, ya lo voy a poner. Digo el agua caliente. Y por otro lado lo que vamos a pesar, son los aceites. Que los vamos a también llevar a baño María. Bueno, ¿qué vamos a usar? Aceite de coco, 10 gramos. Ya les digo, les voy a dejar la fórmula abajo, así que tranquilos. 10 gramos de aceite de coco. Y después alguna manteca. ¿No tienen aceite de coco? Pueden usar aceite de almendras, incluso aceite de girasol o de oliva, que para la piel les va a venir bien también. Bueno, les voy a agregar el aceite de coco, alguna manteca, que puede ser manteca de karité o la manteca de rosa mosqueta, que la verdad que, miren, me queda re poquita. Les voy a poner 5 gramos de esta y 5 de manteca de karité, pero ustedes le pueden poner todo de la misma, tranquilamente. Miren, casi todo le puse, voy a llegar a los 20 gramos, un poquito más. Le puse un poquito de karité y un poquito de rosa mosqueta. Si tienen alguna de las mantecas que hicimos, que habíamos hecho de palta o aguacate, habíamos hecho de rosa mosqueta y no me acuerdo si había hecho alguna otra. Si no, manteca de karité. Y le voy a poner, esperen que lo voy a pesar acá. Le voy a poner manteca de cacao, 5 gramos. Bueno, 6. Está bien. Un poquito más, no le va a ser nada. Al contrario, le va a ser más demoliente. Miren, el SSI lo conocen, que es el que usamos para hacer los shampoos. La betaína es otro tensioactivo, también derivado del azúcar, que es compatible con pieles sensibles, por eso lo voy a usar. Se usa incluso para hacer shampoos y cosas para bebés. Tiene un pH de 5, entre 5 y 6, o sea que con el SSI voy a estar bien con el pH, que voy a necesitar un pH de 5 y medio. El SSI no voy a necesitar regular el pH. Si usan algún otro tensioactivo como el SSL o algo, algún otro, agréguenle unas gotas de vinagre y solucionan el tema del pH. La betaína de coco es ligeramente bacteriana, pero como le voy a agregar coco, que esto sí es antibacteriano, antiinflamatorio, es antioxidante, previene el envejecimiento de la piel. El coco, para la piel, es bárbaro. Es muy hidratante, especial para pieles secas y ayuda a retener la humedad en la piel. Entonces, ideal para lo que estamos haciendo. La manteca de karité que le puse, o si usan rosa mezqueta, el karité tiene propiedades hidratantes, nutritivas, regeneradoras, antiedad. Lo que hace la manteca de karité, por eso pónganle aunque sí un poquito, crea una barrera, un escudo protector en la piel. Es la mejor barrera protectora para la piel. Y lo que voy a agregarle después es un polvo de lavanda y harina de... Ay, no me sale, de avena. Harina de avena. La harina de avena, en contacto con el agua, cuando nos bañemos con este sindet, se va a formar como una leche de limpieza y va a estar bárbaro. Y, a ver si lo ven acá, se me enganchó. Tengo acá un polvo que hice con lavanda, con las flores de lavanda. Así que le voy a poner también la lavanda. La lavanda tiene propiedades antiinflamatorias, antiséptica, ayuda a combatir las bacterias, regenera, sana heridas, quemaduras leves, revitaliza la piel. O sea que va a estar bárbaro para lo que estamos buscando, pieles delicadas y sensibles o con problemas. Y la avena también proporciona una hidratación en el momento. Va a dejar la piel suave, va a calmar las picazones, las eczemas, va a limpiar la piel. O sea que es un producto excelente este. Bueno, entonces, acá tengo el coco, la manteca de carité, la manteca de, bueno, la manteca de rosa mosqueta, que le puse un poco de cada una, y la manteca de cacao. Lo llevo también al fuego, derrito todo y armamos nuestro sindet. Bueno, miren, puse, apenitas lo, se derritió un poquito, se ablandó un poco, le voy a agregar los aceites, me dejé acá, la espátula. Voy a ver si lo puedo mezclar así o lo pongo otro ratitín a baño María. A mí me gusta poner el SSI, aunque sea un poquito, que se ablande un poco, que haga así como una pasta, a baño María. Porque me parece que dura más cuando hacemos shampoo, o cuando hacemos el sindet. Si no, me parece que se gasta más rápido, cuando usamos el polvo. Piense que tengo la manteca de cacao también, que va a endurecer, la manteca de cacao, que va a hidratar la piel, previene hidrataciones, deshidratación de la piel, perdón, y ayuda con la elasticidad de la piel. Bueno, ahí se ablandó un poco, lo voy a volver un poquito al baño María, para que se derrita un poquito más el SSI. A esto también le podrían agregar alguna arcilla, la verdad a mí no me gustan ni los shampoos con arcilla, pero bueno, eso va en gusto. Lo voy a llevar un poquito más a baño María, que se derrita un poco más, me parece. Se le van un poquito los grumitos. Y entonces, ya le agregamos los polvos y ya le agregamos, ya armamos la pastilla. Yo lo tengo un poquito más derretido. Les decía que le pueden agregar, si quieren arcilla, pero a mí la arcilla me seca mucho el pelo y me seca la piel, por eso no la uso, pero bueno, si ustedes están acostumbrados a usar, vamos a ponerle dos, y vamos a ir viendo. Le pueden poner también manzanilla, le podrían poner, que le pueden agregar además de la lavanda, o solo manzanilla, que eso también les va a ayudar para las pieles sensibles, irritadas. Lo vamos mezclando y se va enfriando, así lo podemos moldear mejor. Y ahora le voy a poner la harina de avena. La pueden hacer ustedes o comprar. Esta es comprada. Justo no tenía de la que hago yo, porque compré hecha, pero la pueden hacer tranquilamente. Voy a poner tres cucharaditas así. Esto es a ojo, en realidad, pónganle, miren, tres cucharaditas, y de la otra le puse dos. Ya lo puedo moldear. Bien. Bueno, y acá, si lo van a hacer para chicos, como lo estoy haciendo para que vea esta suscriptora, no me acuerdo el nombre, lo pueden hacer, lo hacen sin aceite esencial. Si lo van a hacer para ustedes, le pueden agregar aceite esencial. Yo le voy a agregar de rosa, porque lo estoy haciendo para nosotros y no tenemos ningún problema con los aceites esenciales. Entonces le voy a poner unas diez gotitas, como para que tenga un perfumito. Pero ya les digo, si lo hacen para chicos, o si tienen miedo, si realmente tienen un problema de piel, no le pongan nada. Es preferible a veces usar menos cosas que usar algunas que le irriten la piel a la persona que las va a usar. Bueno, y después en cualquier lado, o lo moldean a mano, que lo dejan un ratito, yo esto después lo voy a sacar, lo voy a moldear a mano porque me va a quedar mejor. Ahora le voy a dar un poquito de forma acá, cuando esté más, cuando tome un poco, ahora lo voy a llevar a la heladera, cuando tome un poco de, se le baje la temperatura, que lo pueda agarrar, lo voy a amasar, le voy a dar yo forma y listo. Ahora después les voy a mostrar cómo quedó. Así que bueno, espero que lo hagan, que les resulte, que lo usen para las personas que realmente tienen problema de piel. Es una solución, es muy fácil. Son las que hacemos cosmética natural, son todos productos que tenemos. Y en cuanto a si les queda un champú o un sindet o algo que les quede blando, lo terminaron de hacer y ven que le queda blando, no se endurece. Esto lo dejan un ratito y ya cuando se enfría más, lo puedo apretar con las manos. Bueno, si les queda blando, lo rayan con un rallador o lo cortan bien chiquito, lo vuelven a derretir. Le pueden agregar una cucharadita de agua destilada si quieren, pero la verdad no hace falta. Y le agregan, ya les digo, o alcohol cetílico o si ya hicieron, este ya va a quedar bien porque tiene el alcohol cetílico, pero si no lo, si ya lo hicieron y les quedó blando, bueno, directamente aprovechen, lo rayan y hacen lo que yo les digo. Lo dejan derretir bien, bien, bien a baño María y lo vuelven a enmoldar. Bueno, lo vemos después cuando lo desmoldo. Bueno, acá lo saqué, lo tuve en la heladera. Miren, quedó bárbaro. Bastante durito. Ahora lo vamos a probar porque lo que me había quedado en la jarrita, hice una bolita así, lo vamos a probar. Si les llega a quedar blando, siempre tienen la posibilidad de rayarlo y agregarle un poquito más de alcohol cetílico o de TSCI. Un poquito más como para que quede un poco más duro porque al ponerle la betaina de coco, este quedó bastante duro, eh. No sé si después cuando, cuando se quede a la temperatura ambiente, no sé, pero quedó bien duro. Bueno, eso por un lado. Miren, justo estoy, como estoy haciendo unos shampoes para casa y para mi nuera, les quería mostrar, si ustedes usan el SSI que es en granulitos, ven, yo lo pongo en un ziploc y con un palo de amasar lo voy aplastando bien, bien, bien hasta que consiguen un polvo. Bueno, ahora tengo la toalla abajo, cuesta más, pero si lo ponen sobre la mesa, con paciencia, lo muelen. Miren, y no necesitan ni molinillo ni nada que les haga, que el polvo salga para todos lados, que saben que el polvo no les va a hacer mal, pero les va a irritar la nariz. Bueno, así que eso por un lado, así no vuelve, no, yo les había dicho que busquen el video. Bueno, y después siempre que lo usen, traten de ponerlo sobre algo que drene el agua cuando usen el jabón. Miren, miren, ven que hace como con la avena, hace como con una leche, pero queda bárbaro, es súper suave, miren la espuma que hace. Y no necesitan usar mucho, vieron, es un poquito que lo tocan, ya se pasan por todos lados, y bueno, y ya lo tienen. Bueno, como les digo, siempre, a trabajar. Bueno, espero que les haya gustado la receta, hacerla porque es tan bárbara. Bueno, si todavía no te suscribiste al canal Hacelo, apretá la campanita si no te perdés ninguno de los videos, dame un like, compartí en redes sociales, que todo me ayuda a crecer en el canal. Hasta la próxima, seguimos los miarcones con los productos de limpieza para el hogar. Los domingos, cosmética natural. Gracias, chau chau.